Alrededor de 600 empleados del Banco de Materiales del Ayuntamiento de Mérida realizaron un paro de labores y un plantón en protesta por los malos tratos y privilegios que tienen dos empleados de confianza de la dirección de ese departamento. Los manifestantes se hicieron de palabras con los directivos y hubo algunos empujones. El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en el Banco de Materiales de la comuna ubicada en el fraccionamiento yucalpetén a espaldas de la central de abastos. Alberto Balamchim, secretario adjunto de Trabajadores del Servicio de Mérida, informó que Mario Molina y Alejandro Sosa tienen privilegios por parte de los directivos del Banco de Materiales y de la Dirección de Obras Públicas de la comuna. Indicaron que les otorgan vehículos para su uso personal. Además, tienen suelos más elevados, no se presentan a trabajar con frecuencia y pueden salir a la hora que ellos decidan. Además, hace unos días le repararon un bolquete a Mario Molina que es de su propiedad. Acusaron que los dos funcionarios de confianza los agreden verbalmente. Nos llaman perros y muertos de hambre. Los bolquetes quedaron parados durante unas horas. Ningún empleado salió a laborar. Alrededor de las 10 de la mañana, Roger Arjona May, subdirector del Banco de Materiales, se comprometió a solucionar el problema. La información es de David Chan Camal y las imágenes de Jorge Peña Acosta.